Música En el fondo del mar, en el fondo del mar, nació la guerra, la guerra, y en altas rojas, la violeta tuya, en tensas nubes, en la boca del vacío, y en mi memoria, y en mis ensueños tú, y en mi memoria, y en mis ensueños tú. Si cantas, cantos, si lloras de oro, y en mi memoria, 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 y en mis ensueños tú, y en mi memoria, 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 y en mi memoria,